Estás recién llegado a la ciudad de los vientos, ya sea que vienes de visita o vas a quedarte y conocer mucho más de esta majestuosa ciudad de Chicago. Pero no sabes por dónde empezar y qué transporte utilizar para buscar la economía de tus bolsillos. Quédate hasta el final de este video porque vamos a hablar en detalle cómo puedes economizar en transporte para ir a los mejores sitios de la ciudad de Chicago y armar tu propio plan para aprovechar y optimizar tu tiempo para conocer mucha más de esta hermosa cultura americana. Si acabas de llegar al Aeropuerto Internacional O'Hare o al Aeropuerto Internacional Midway en Chicago y planeas usar el sistema de transporte público de la ciudad TIA, el primer paso es adquirir una tarjeta Ventra para facilitar tus viajes. Primera recomendación. Adquisición de la tarjeta Ventra. Lo primero que debes hacer es ir a las máquinas expendedoras en el aeropuerto. Tanto en O'Hare como en Midway, puedes encontrar máquinas expendedoras de tarjetas Ventra en las estaciones de tren del aeropuerto. Estas máquinas están ubicadas cerca de las áreas de entrada al sistema de transporte y son fáciles de usar. Puedes pagar con tarjeta de crédito, débito o efectivo. La segunda parte que debes hacer es realizar la siguiente actividad, averiguar el costo y, por supuesto, hacer el registro. La tarjeta Ventra tiene un costo inicial de $5. Sin embargo, este monto se acredita como saldo de viaje una vez que registras la tarjeta en línea en VentraChicago.com. El registro es un paso importante ya que te permite recuperar tu saldo en caso de pérdida o robo de la tarjeta. Cuando uses una tarjeta Ventra en Chicago, es esencial mantener suficiente saldo para tus viajes. Puedes recargarla de varias maneras, en las máquinas expendedoras de las estaciones, en tiendas asociadas como Walgreens y CVS, o cómodamente a través de la aplicación móvil Ventra. Si planeas moverte mucho por la ciudad, te recomiendo recargar con suficiente crédito para evitar interrupciones. Considera también los pases de viaje ilimitado. Un pase de uno en día cuesta $5, el de tres días $15 y el de siete días $20. Estos pases son perfectos si estás de visita por un corto periodo y quieres explorar al máximo sin preocuparte por el costo de cada viaje. Además, usar la aplicación Ventra no solo facilita la recarga, sino que también te permite verificar tu saldo y planificar rutas. Así, puedes disfrutar de tus desplazamientos sin contratiempos y aprovechar al máximo tu tiempo en la ciudad. Segunda recomendación. Planificación de la ruta. Para planificar tus rutas en Chicago utilizando el transporte público, te recomiendo usar la aplicación Ventra o Google Maps. Estas herramientas son fáciles de usar y te ayudarán a moverte por la ciudad de manera eficiente. Simplemente ingresa tu destino en la aplicación y verás una lista de opciones de transporte público, incluyendo autobuses y trenes del CTA. Ambas aplicaciones te mostrarán las rutas disponibles, los tiempos de llegada estimados y las paradas cercanas. Además, puedes ver detalles como los tiempos de espera, lo que te permitirá planificar tu tiempo de manera efectiva. Esto es especialmente útil durante las horas pico, cuando los tiempos de viaje pueden variar. También puedes usar estas aplicaciones para encontrar la mejor ruta si necesitas hacer transbordos entre líneas de tren o autobús. Al utilizar estas herramientas, podrás explorar Chicago de manera fácil y cómoda, asegurándote de llegar a tus destinos sin complicaciones. No olvides verificar las actualizaciones en tiempo real para estar al tanto de cualquier cambio en el servicio. Tercera recomendación. Horarios de desplazamientos por la ciudad. Para tener una experiencia fluida y sin estrés usando el transporte público en Chicago, aquí van algunos consejos prácticos. Primero, es importante llegar temprano. Durante las horas pico, de 7 a 9 a.m. y de 4 a 6 p.m., las estaciones y los autobuses suelen estar más llenos. Planificar tus viajes con tiempo te ayudará a evitar multitudes y asegurar un asiento cómodo. Además, te recomiendo descargar la aplicación Ventra. Esta herramienta es muy útil, ya que te permite verificar tu saldo en la tarjeta Ventra, recargarla fácilmente y planificar tus rutas. Con la aplicación, puedes ver en tiempo real los horarios de llegada de los autobuses y trenes, lo que te ayuda a planificar mejor tus movimientos y evitar largas esperas. Tener esta aplicación a mano te hará el viaje más cómodo y te permitirá explorar la ciudad con facilidad. Así que prepárate bien y disfruta de todo lo que Chicago tiene para ofrecer. Cuarta recomendación Cómo tomar el transporte público de la ciudad y desplazarte por primera vez en la ciudad. Para explorar Chicago de manera cómoda y aprovechar al máximo tu visita, es recomendable usar el transporte público, que es eficiente y te lleva a los principales puntos de interés. El bus número 151 y el bus número 146 son opciones fantásticas para descubrir algunos de los destinos turísticos más emblemáticos de la ciudad. El bus número 151 te llevará a Lincoln Park Zoo, un lugar ideal para pasar el día en familia con entrada gratuita, y a lo largo del Museum Campus, donde puedes visitar el Field Museum, el Shedd Aquarium y el Adler Planetarium. Por otro lado, el bus 146 es perfecto para llegar al Navy Pier, una atracción imperdible con su famosa Rueda de la Fortuna y vistas espectaculares del lago Michigan. La línea roja del metro es otra opción excelente para explorar la ciudad, conectando varios de los barrios más vibrantes de Chicago. Esta línea te lleva desde Chinatown al sur, conocido por su deliciosa gastronomía y rica cultura, hasta el Loop, el centro financiero y comercial de la ciudad, repleto de rascacielos y tiendas. También te transporta al Northside, donde encontrarás zonas populares como Lakeview y Wrigleyville, hogar del icónico estadio de los Coupes. Utilizar estos recursos de transporte público no solo es conveniente, sino que también te ofrece la oportunidad de experimentar la vida cotidiana de los residentes de Chicago. Quinta recomendación. Visitar los mejores sitios de la ciudad desplazándote en transporte público. Buscas una experiencia cultural rica, el Art Institute of Chicago es un lugar que no puedes perderte. Ubicado en pleno centro de la ciudad, este museo es fácilmente accesible mediante varias líneas de metro y autobús. La parada más cercana es la estación de Adams-Wabash de la línea marrón, púrpura, naranja, verde y rosa. Aquí podrás admirar una impresionante colección de arte, que incluye desde pinturas renacentistas hasta obras contemporáneas. Es una parada cultural imprescindible para cualquier amante del arte. Después, te recomiendo descubrir la Magnificent Mile, una avenida icónica repleta de tiendas de lujo y restaurantes exquisitos. Para llegar, baja en la estación de Chicago de la línea roja del metro. Aquí encontrarás una mezcla de boutiques de marcas internacionales y tiendas locales, perfectas para un día de compras y gastronomía. Es el lugar ideal para experimentar el lujo y la moda de Chicago. Por último, no puedes dejar de disfrutar del Chicago Riverwalk, un pintoresco paseo a lo largo del río Chicago. Para llegar, puedes tomar el bus o la línea de metro hasta la estación de Clark Lake. Esta zona ofrece una variedad de restaurantes con vistas al río y actividades acuáticas como alquiler de kayaks. Es un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la vista urbana, especialmente al atardecer. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Chicago. Si disfrutaste el video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo para que más personas puedan descubrir estos increíbles lugares y oportunidades. Si estás interesado en aprender nuevas habilidades para emprender en una ciudad tan vibrante como esta, te invitamos a hacer clic en los enlaces que encontrarás en la descripción del video y en el primer comentario pineado. No te pierdas nuestro próximo video para seguir explorando y aprendiendo. Nos vemos en el siguiente video, donde continuaremos ayudándote a descubrir lo mejor de Chicago y cómo sacar el máximo provecho de esta increíble ciudad.